¡Las Gakus! ¡Bienvenido, guapos! Miren cómo los recibimos con mucha fiesta, color y todo. ¿Cómo están, guapos? Muy bien. ¡Los queremos escuchar! ¿Nos pueden cantar, por favor? ¡Venga, Lapisín! ¡Las Gakus! 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 Ok, ya está bien, yo no sé cantar, pero si subo a la tarima yo sí sé rapear. Ni siquiera rock que podrá lograr con su calzón chino que yo deje de rapear. El teto de la CQ. ¡Bien teto! Me dicen por aquí, pero estilo es lo que tengo. Estilo es lo que tengo. Y me voy a escabullir. No quiero calzón chino, ya me tengo que salir. Squeeze me todo el mundo, estoy en mi mundo. Está rock por llegar, solo quedan dos segundos. Con mi calzón chino el récord quiere alcanzar, pero si me lo escapo no lo podrá lograr. Para lograr, para lograr, para lograr, para lograr, para lograr. Aquí llegó tu papi. El teto con este calzón chino será el número 500. Con uno más que te haga mi récord ganaré. Y te dejaré colgado del calzón en la pared. Ya llegué, ya llegué. Tu dolor de cabeza, ya llegó el que te faltaba. Pues yo mando aquí a la seco, todos me pueden mirar. Y todos los pequeños ya me temen al pasar. Les hago calzón chino a todo el que anda por aquí. Me respetan y se lo que fue el que vino. Por el que se atreva a retar al Villalón. Yo sé quién anda aquí, por eso soy el Gatayón. Queridos compañeros, aquí ya llegó su rey. Más vale que se cuiden o un sope les haré. Soy Roque Villalón, el rudo del salón. Y todos los chavitos sufren cuando estoy yo. Te atrapa a cucaracha. Y te hago un chile a risas cuando Roque te cancha. Después del calzón chino ya veremos qué pasa. Abrazo de chocolatito, yo te mando pa' tu casa. Ya tú sabes Roque. No te hagas el muy rudo, yo sé quién eres tú. Bailas ballet en tu casa y te pones el tutú. Dices que soy el teto pero no me alcanzará. Si mis pobres malditas no van a cooperar. Para alcanzar a mucho tienes que tener un poco más que el velo. Bien parado y cadenas por detrás. Detrás de tu chamarra eso quería decir. No me hagas calzón chino que me voy a morir. Ya se despide muchos todo el rap por hoy. Me voy como de rayo que aquí viene Roque Villalón. Su gran amigo Roque también se va de aquí. Si les hacen caldo al chino no se vayan a olvidar de mí. Todo el mundo con las manos en el aire. Ya me vi, ya me vi, ya me vi, ya me vi, ya me vi. Todo el mundo con las manos en el aire. Ya me vi, ya me vi, ya me vi, ya me vi, ya me vi. Que le hagas calzón chino a la piscina. Ven acá, ven acá. Tranquilos, tranquilos. Bienvenidos, ya los extrañamos. Muchas gracias. Los vemos que están jugando en teatro. No, al contrario, es su casa. Están en teatro, están en todo, pero ya los extrañamos en la tele. Díganos si están preparando alguna nueva temporada de la SECU o algo así. No tienen por ahí algo. Pues es que todo lo que vayamos a hacer pronto se irán enterando y van a haber muchas sorpresas. Ahorita vamos a empezar la SECU, el concierto. Vamos a estar, por ejemplo, el 4 de octubre en Toluca. ¡Wow! Vamos a estar en Monterrey, Mexicali, Tijuana. Y los que sepan las fechas, exactamente, que las digan. ¿Cómo que no se saben las fechas, amigos? ¿Cómo que no se saben las fechas? Allí hay una persona con las fechas. 19 en Mexicali. Vamos a estar en Monterrey. El 19 en Mexicali y el 20 en Tijuana. ¡Ah, pero es que no se quiere ver a la SECU! ¡Esperamos! ¿Tú tienes una pregunta? ¿Quieren dar a sus seguidores ahora que regresan a clases? Bueno, a ver, ¿ustedes están emocionados con el regreso a clases o no, la verdad? Pues, la gente. Creo que es azul y no. No. ¿No? ¿La verdad no? Sí, vamos a ver a nuestros amigos, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, pero si los veo diario! ¡Sí! ¡Eh! Oye, Lapisín, ¿y tú? ¡Eh! ¿Estás emocionado con el regreso a clases, mi amor? La verdad. ¿Estás emocionado? Más o menos. ¡Más o menos! Todos estos están muy, muy, están muy ilusionados, la verdad. Pero yo, la neta, nunca me puedo despegar de la almohada. ¡Sí! ¡Deje al juego! ¡No, no, no! 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 ¡Sí! ¡No, no, no, no! No. Ah! ¡Ah! Va, 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 va. ¡Ah! ¡чно, no, no! ¡No, no! Sigue con nosotros porque en Sabadoso tenemos mucha diversión para todos ustedes Que el vio de la calle se prepara para traernos junto a sonido fantasma los reyes del barrio Así que la vamos a pasar sensacional Y por supuesto que estamos a nada del grandioso estreno mundial Que no te puedes perder en la foto para el Face Pero en versión tropical con nuestros amigos de los Gargis Así que date de almohazos y siguen disfrutando de Sabadoso ¡Gracias!